ay bienvenidos bienvenidos con madame maru gracias a la gente por sus llamadas ya estoy fabricando mi amuleto para toda la gente por favor esté al pendiente porque viene el amuleto de madame maru y bueno tengo llamadas a toda la gente que se llama al 01800 madame maru y tengo una llamada de aquí les valboro aquí les valboro aquí les valboro dice mi suegra se quiere venir a vivir a la casa maruja este dice que viene por dos meses que para venir para las fiestas del sol vieja metiche no le permitas ni un mes invéntate algo dile que ahorita el cuarto lo están utilizando para poner unas cajas que se descompuso la refrigeración que el perro tiene una rasquera una comezón algo que se contagia algo porque la señora no viene a nada bueno yo veo que la señora mira te va a empezar a comer el conflace se va a empezar a meter en tu manera de limpiar y después hasta va a inventar que eres cochina las suegras son muy así pero bueno otro ese es el consejo el otro consejo dice toñita del sagrado corazón de jesús esto tiene nombre de iglesia si se llama si toñita toñita dice maruja mi hija quiere mi hija quiere una computadora no sé si compras la dice porque va a la secundaria y salió mal mira esa chamaca burra lo que quiere esa chamaca burra lo que quiere esa chamaca burra es una chamaca calenturienta quiere meterse al facebook andar con los novios que es burra aparte no le hagas caso compra de la computadora pero métela tú a tu ojo a tu cuarto y abre un facebook vas a entretener mucho yo soy marán marú y estoy para servilecer un 800 madame mar oye espérame ahora sí yo sabía cuando me dijeron maruja quién es el seguidor dije yo pues está bien nadie me sigue estoy sola pero no sabía que no me va a dejar ver a la gente primero que nada levanten la mano los que quieren esta noche una aventura y que no vienen con ruca porque yo vendo que me quemo a ese tono a toda la gente de verdad bienvenidos al show de la maruja si usted está preparado para reírse mucho oye desde que me quedaban en la cama ay no estoy joven señora si o no en nuestros tiempos temprano la fiesta los eventos señora usted que es como yo que tiene como cuarentena si o no en nuestros tiempos uno pedía permiso al papá a la mamá mamá me dejas salir a una fiesta dile a tu papá a las 11 las chamacas han dado apenas que se van a poner a planchar a ver que se van a poner se meten a bañar a las 11 y media a las 2 a la 1 se van no se ocurre estúpido el salado el salado es un pueblo si o no muchachos ustedes si tienen que ahora que han viajado no estaba yo así o sea hermosa lavando en el río lavando yo en el río porque uno lava en el pueblo allá bonita chamaca 18 años hermosa yo lavando cuando de repente un sonido en el cielo bájale para no hacerles el cuento ni gané que tienen que elevar 33 eran 32 babosas y el doctor llega y le dice revisa al chamaco ok a ver todo lo dicen a ver ay ya se señora no es nada grave ahorita le explico